Bien, como ustedes saben, nos encontramos en la era de los vuelos espaciales. De manera que vamos a imaginar un viaje por el cosmos. ¿Ustedes saben lo que es el cosmos? Sí, yo sé, yo sé. El cosmos es un equipo de fútbol donde jugaba Pelé. Godínez, yo me refiero al universo. Bien, en este viaje imaginario por el universo, vamos a suponer que el salón de clases es la nave espacial y que todos nosotros somos los cosmonautas. ¡Sí, eso estaría increíble! ¡Es como en una película genética! ¡Orden! 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 Yo voy a ser el comandante de la nave. Sí, claro, los adultos siempre agarran lo mejor. No, si no te gusta, si bienvenida puedes salirte. En pleno vuelo me mato. Bien, ya. Primeramente vayamos al punto más cercano. Vamos a la luna. ¡Ay, no! A la luna ya fueron otros. Mejor vamos al sol, ¿sás? No seas tonta, Popis. Ningún hombre humano puede soportar el calor del sol. ¿Y si voy de noche qué? Tampoco. El sol no se apaga de noche. Lo que pasa es que queda detrás de la Tierra. ¿Entonces no podemos ir al sol? No, moriríamos abrazados. ¿Abrazados? Sí. Chavo, ¿vamos juntos? ¿Pero por qué? ¡Ay, Chavo! Ya, 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 ya. Si no quieren ir a la luna, vamos a otro planeta. Ah, sí. Vamos a Acapulco. Acapulco no es un planeta. Yo estoy hablando de los nueve planetas del Sistema Solar. Chavo, ¿quieres ir al baño? No. Bueno. Entonces, este, decía que los planetas del Sistema Solar son Mercurio, Venus, la Tierra. ¿Qué sigue después de la Tierra? El mar. Y ayer se me está Acapulco. Estamos hablando de planetas. Después de la Tierra, sigue Marte. ¿Qué sigue después de Marte? Miércoles. Sigue Júpiter, Saturno, Urano. Fulano, Mingano y Sutano. Neptuno y Plutón. Y luego esos dos. Bien, vamos a ver, Chavo. Espérenme, espérenme un tantito. ¿Qué pasa? Es que vamos a chocar con la nave de los manos. Ya. ¿Qué decía? Mira, olvídalo. Chilindrina. Supongamos que yo quiera llegar a Marte. Ay, no, gracias. Prefiero el Chavo. Perdóneme, usted no es mi tipo. Les voy a explicar gráficamente. Bien. Esta es la nave espacial. Se parece a Ñonio. Sí. Mira, mira, mira. ¡Orden! ¡Orden! ¿Chavo, quieres ir al baño? Pero me aguanto. Claro. Cuando la explicación de una clase es interesante. Bien. Eh, les iba yo a decir. Observen lo que pasa cuando yo suelto el globo. ¿Vieron cómo se movió el globo? Sí. Hizo así. Pues la nave espacial hace exactamente lo mismo. ¿Y no se marean los astronautas? Bueno, hace exactamente lo mismo. Pero en línea recta. ¡Opizuel! Profesor, hay una cosa que me sorprende. ¿Qué cosa, Ñonio? Los pulmonzotes que ha de tener que infla la nave. O sea, la nave no la infla nadie, Ñonio. Nadie. A la nave le ponen combustible. ¿No sabe lo que es el combustible? Dígase que no. No sabe lo que es el combustible. ¿Qué es lo que... ¿Por qué caminan los coches? Por la calle. Sí, chavo, por la calle. Pero, ¿qué necesitan para poder transitar por la calle? Esquivar los baches. Me voy a poner más fácil. ¿Por qué le ponen gasolina a los coches? Por un agujerito. ¿Con qué objeto? Con una manguerita. Con una manguerita. Féjate, mi amigo. Que haya visto. ¿Alguien sabe por qué caminan los coches? Porque no encuentran dónde estacionarse. No, no, mamá. Pero, ¿por qué causa, motivo, razón o circunstancia caminan los coches? Yo le digo, profesor Girapales. A ver, ¿por qué? Los coches caminan porque sí. Es la hora de recreo, ¿no? Bueno. Chavo, sé que estabas muy interesado en la clase, pero esta ya terminó. Pero es que desde hace rato yo tenía ganas de ir al baño. Espera, no me digas que te... Pero, chavo, ¿por qué no fuiste al baño cuando te lo pregunté? Está bien que la clase estaba muy interesante. No, no fue por eso. ¿Y entonces por qué no fuiste? Es que la chilindrina dijo que si salíamos en pleno vuelo nos mataban.